Música Sujeto desconocido asesina de varias puñaladas a un joven en el municipio de San Lucas, Madrid Sube el precio del pollo a nivel nacional Comerciantes reportan pérdidas en la venta de este producto Comerciantes y compradores lamentan escasez de pollo en el mercado Alfredo Lazo de Estelí Bomberos de Madrid se reportan varios incendios forestales Policía Nacional de Comisa cientos de armas durante la Semana Santa Música 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 Música